Así como Mussolini decía que no debía y que no podía dejar pensar a la mente de Nino Gramsci, bueno, esta gente en realidad se dedica a aplicar la situación de intentar no dejar mi mente en paz, ¿no? Son algo así como un Mussolini mata a John William Cooks, o sea, tienen como una lógica partidaria así, acá al que no hay que dejar pensar es a mí, no a Gramsci. Y de hecho en el complejo de la plaza aparece un tipo que decía estar involucrado en el partido de Wiener cuando Alejandra Mendé defendía a Pino Solana, ¿no? La madre de Camilo Sapienza, que es el flaco este, bueno, que aparece en el complejo de la plaza teatral, ahí cerca de la plaza, y curiosamente ahí aparece la banda Churupacá, ligada a la Universidad de Palermo y demás. Digo, parece demasiada conexión entre muchísimas cosas, que además aparecen a su vez con Capuzotto, ¿no? Y con Alfredo Casero. Entonces empieza a parecer un poco falsa la pelea entre macristas, kirchneristas y el fit, ¿no? Para pensar, empieza a parecer un poco falsa la pelea, parece que en realidad es una escenificación para mantener entretenido al pueblo mientras lo cagan. Gracias. Gracias. Gracias.